...de gritar con la reunión, las veces que envidió Isaaco la libertad de expresión. Contá Isaaco allá en el cielo, Luis, cuál es nuestra preocupación, cómo le imponen al pueblo ser copia del invasor. Decide, decide Isaaco a los santos que en la gloria están con vos, que el genio chamamecero de fuego se retornó. Contále que nos alegra ver a nuestro alrededor cómo se agranda y progresa la nueva generación. Decide, decide que hay mil calandrias, una en cada bandoleón, conjurando la desgracia, cantando de cara al sol. Por eso, hermanitos Zamora, hagan el favor, vuelvan a cantar la calandria, pero ahora, para Dios. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Ocho de Guisa! 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 ¡Ahí pasaba la calandria en esta noche!